Lo que venimos haciendo es una articulación para fortalecer la seguridad de este sector, un sector muy importante en el centro, donde no solamente la logística tiene un rol muy importante, sino también el acompañamiento de la policía, de los gestores de convivencia, de todos los que trabajamos para que el centro sea un centro amable para los turistas, amable para los ciudadanos. Bueno, nosotros hicimos una articulación con la alcaldía, inicialmente con la alcaldía local de Santa Fe, luego con la Secretaría de Gobierno y con la Policía Metropolitana de Bogotá, en el cual hicimos un plan Navidad para fortalecer la asistencia de las personas al sector. Las personas pueden asistir con seguridad, tranquilidad y movilidad, y es la garantía que le damos a todos los visitantes. Me siento bien, me siento yo seguro, me siento estable y me siento la verraquera aquí, en este sector del San Victorino, del Gran San, yo soy de cada ocho días aquí y conozco todo el sector. Me siento contento, me siento bien, gracias a Dios. Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá